Señorías, señora presidenta, subo a la tribuna después de percibir el entusiasmo con el que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha defendido los argumentos del señor Sánchez, que, como ustedes han podido comprobar, apenas es ninguno. Señorías, durante los cuarenta años de nuestra democracia, el Congreso ha asistido al debate de cuatro mociones de censura, que es una figura parlamentaria creada para afrontar situaciones excepcionales de inestabilidad democrática. Las dos primeras se plantearon en situaciones de excepcionalidad económica y social para España, pero ni el contexto político, económico o social de hoy son comparables a los de hace treinta y ocho y treinta años. Esta es la segunda de esta legislatura, las dos con apenas un año de diferencia, las dos con el mismo fondo, ninguno, las dos con la misma justificación, ninguna, y protagonizadas por los mismos, la izquierda irresponsable y temeraria que sigue sin aceptar su derrota en las urnas. Es, señorías, la nueva política o la política de los nuevos. Hoy voto contra los presupuestos generales del Estado, pero mañana nos anuncia que los va a cumplir. Ya humilló a sus diputados anteriormente el señor Sánchez. Primero les llamó traidores por una abstención en la investidura del presidente Rajoy y ahora les llama incompetentes por haber votado en contra de unos presupuestos que pactamos aquí las distintas fuerzas políticas. ¿Hasta dónde es capaz usted de llegar para cubrir su ambición? Señorías, esta moción de censura se produce en un momento crucial para Europa y España, poniendo en riesgo su estabilidad política, económica y social. Se produce cuando en Italia estamos comprobando los daños que genera la inestabilidad política, 48 horas después de que este Gobierno consiguiera el apoyo de la mayoría absoluta para los presupuestos, asegurando con ello la senda de crecimiento y empleo. Y justo después de que la unidad de los constitucionalistas, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, haya permitido preservar la unidad de España, impedir que Puigdemont volviera a ser presidente de Cataluña o que ningún prófugo o encarcelado forma parte del Gobierno en Cataluña. Una unidad que hoy usted, señor Sánchez, pone en jaque para mendigar el apoyo de los que hace poco dieron un golpe de Estado contra el Estado y que a los cuales no sabemos o con los cuales no sabemos que ha sido capaz de comprometer. ¿Va a contar usted hoy a cambio de qué va a obtener el apoyo de esos señores, señor Sánchez? Porque esta es la cuestión. Pero por si acaso quiero dejarle muy claro cuál es la posición de mi grupo. Y es que para los delincuentes no va a haber, y ni puede haber, ni inmunidad, ni impunidad, ni indultos. Pazte usted lo que pazte, se lo digo ya aquí en la tribuna. Señorías, no vamos a permitirle que cambie el Código Penal. Ya se lo digo, se lo anuncio. Y ahora hay que preguntarse cuál es en realidad, señor Sánchez, el objetivo real de todo esto. Usted ayer no contestó ninguna de las preguntas del Gobierno. Usted no presentó una alternativa de Gobierno, porque sencillamente no tiene un proyecto para España. La realidad es que estamos aquí porque el señor Sánchez quiere ser presidente del Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste. Señor Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron en el año 15 y en el año 16. Y es que usted perdió las elecciones. Es que usted sacó el peor resultado de la historia de su partido político. Es que usted, un año después de estar aquí bloqueando la legislatura, fue capaz de empeorar los resultados. 85 escaños, señor Sánchez. ¿Va a hacer alguna vez usted caso a los españoles y aceptar los resultados democráticos de las elecciones, señor Sánchez? No, no lo va a hacer. Hoy va a volver a intentar, y seguramente lo consiga, ir a la Moncloa por la puerta de atrás. ¡Qué vergüenza! Señor Sánchez, esta moción de censura es un fraude. Señores del PSOE, asuman que la legitimidad para gobernar la otorga los españoles en las urnas y no los pactos de los extraños en los despachos. Por primera vez vamos a tener o podemos tener un presidente de Gobierno que no ganó las elecciones y que además ni tan siquiera está en esta Cámara sentado porque usted salió huyendo. Ustedes van a perpetuar hoy un fraude. Nuestra Constitución consagró la moción de censura constructiva. Se necesita un candidato y un programa viable. Y usted sabe que eso no es posible con un Gobierno Frankenstein y un Parlamento con 52 escaños menos que el Partido Popular y con un Senado absolutamente en contra, señor Sánchez. Cesar a un Gobierno a través de una moción de censura solo tiene sentido en la medida en que quien la expresa está preparado para asumir por sí mismo la responsabilidad de gobernar y usted no está preparado para asumir solo por sí mismo esa responsabilidad. ¿Cree que podría explicarle su salida del bloque constitucionalista? ¿Cree que va a poder explicar los precios que va a tener que pagar por sus nuevas amistades a sus votantes, a sus compañeros de partido o a sus socios europeos con los que, por cierto, se estrenó en el cargo rompiendo el acuerdo de investidura en las instituciones europeas? Si usted quiere gobernar, lo tendrá que hacer con los populistas de Podemos. Con aquellos que hablan mucho de la corrupción, pero que luego están diciendo ya en campaña electoral o en pre-campaña electoral que, por favor, en el Ayuntamiento de Madrid, a ver si creamos cooperativas para ver si saqueamos los fondos del Ayuntamiento, no vaya a ser que en las próximas elecciones nos echen. Señor Iglesias, yo le pido que hable con un poco más de dignidad de mi partido. Yo ya sé que usted era antes un joven revolucionario y que ahora es solo un pequeño burgués con chalé y piscina. Las cosas han cambiado. Pero eso es un claro ejemplo de la prosperidad de este país, de que España va mejor, incluso para usted, señor Iglesias. Pero cuando habla de la verosimilitud de lo que dicen los jueces, yo le tengo que preguntar, señor Iglesias, ¿es verosímil un juez o es verdad lo que dice un juez cuando declara que es verosímil que usted cobró 450.000 euros de una dictadura es más de la dictadura del señor Maduro? ¿Eso sí es verosímil? ¿Y lo que dicen de los demás no? Señor Sánchez, pero usted va a tener que gobernar también con aquellos a los que usted ha llamado golpistas, con los señores del PDCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña. Cuando vea usted al señor Torral, ¿le va a decir aquello de que es racista, supremacista, o ya se va a olvidar usted de todo eso? ¿Ya va a cambiar usted su discurso? Ayer nos hablaba de Cataluña intentando echarle la culpa al Partido Popular de lo que sucede en Cataluña. Ustedes jamás asumen responsabilidad ninguna, pero lea usted la historia de España y verá usted que ya hace muchos años también unos partidos políticos en Cataluña dieron dos golpes de Estado, los dos contra la República, en el 31 y en el 34. No fue ninguna, no es esto de hoy, ninguna novedad, señor Sánchez. Y, por último, lo que sin duda es una grave afrenta es que usted esté dispuesto a recibir los votos de Bildu. Hay que tener un cuajo muy grande y una vergüenza muy grande también, señoría, con los viejos amigos de la ETA, con esos votos con los que usted va a ser presidente del Gobierno también en el día de hoy. Yo no sé si usted va a ser capaz de mirar a las víctimas de ETA. Yo, en su caso, no sería capaz. Nadie, nadie, ni tan siquiera el señor Zapatero, fue capaz de aceptar esos votos para ser presidente del Gobierno. De verdad, ¿vale la pena, señor Sánchez, todo esto para culminar su ambición personal? ¿De verdad está dispuesto usted a asumir un Gobierno con extremistas radicales, independentistas, para acabar, o que quieren acabar con el proyecto de España, que hemos construido entre todos? ¿Qué es lo que está dispuesto, de verdad, a hacer? Y, señorías del PNV, yo siempre les consideré a ustedes personas de palabra. Me equivoqué. Tengo que reconocerlo. Ya sé que los tiempos han cambiado y que, desgraciadamente, vuelven ustedes a los tiempos de Ibarreche. Me parece, señor Esteban, que por ahí van ustedes o van ustedes por muy mal camino. Señorías, el Partido Popular ni ha mostrado ni va a mostrar ninguna complacencia con la corrupción. Ya tomamos medidas y asumimos responsabilidades políticas. Ya lo hicimos. Ya pedimos perdón en su momento y lo pedimos humildemente. Y hoy lo volvemos a hacer por todas las personas que hayan tenido relación con nuestro partido y hayan sido condenadas por delitos de corrupción. A todos nosotros nos indigna y a nosotros más, porque nos hace más daño que a nadie. Hoy todos esos están fuera del Partido Popular. Pero, señorías, señor Sánchez, señores del PSOE, todavía estoy esperando a que su partido haga algo similar con los casos de corrupción de su partido que inundan toda España. Que inundan toda España, señor Sánchez. Más de 700 casos, más de 1.500 imputados, más de 6.000 millones defraudados. ¿Qué tiene hoy usted que decir a esto, señor Sánchez? Pero si ustedes han pactado hasta con los del 3%, usted ha pactado con los del 3% que les han embargado las sedes. Son ustedes, junto con el PDCAT, los dos únicos partidos de España condenados en sentencia firme por corrupción. Los únicos. Señor Sánchez, vuelvo a usted. Si los dos expresidentes de su partido son condenados en los tribunales, ¿va usted a dimitir? Si finalmente algún tribunal decide sentar a la actual presidenta de su partido, señora Narbona, en un tribunal, ¿va usted a dimitir? ¿Va a pedirle usted al señor Ábalos? Ya veo que dice que no. Bien. ¿Le va a pedir usted al señor Ábalos que nos explique de una vez por todas la financiación ilegal del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana con fondos obtenidos de tres ministerios del Gobierno del señor Zapatero, caja de la cual se lucraron su partido en Valencia y también el del señor Valdoví, que no sé dónde está? Señoría, usted... Usted, señor Sánchez, vino aquí ayer a presentarse presentando excusas, pidiéndole al señor Rajoy que dimitiera, una dimisión trampa, para volver otra vez a esa situación en la que usted se siente cómodo, en la situación en la que en Gobierno en España hay un Gobierno en funciones, un Gobierno que no puede hacer nada. Señor Sánchez, sobre esto se han generado algunas dudas en la opinión pública que yo quiero o que me gustaría que usted me revelara hoy. Si el señor Rajoy hubiera dimitido, ¿se compromete o se comprometería usted hoy a hacer que sus diputados repitieran la misma posición política que hicieron o que tuvieron en el año 16 absteniéndose ante una candidatura del Partido Popular? ¿Lo haría usted? Pero mire, ¿sabe el problema que usted tiene? De verdad, tiene un problema de origen democrático. Es que a usted los españoles le han dicho que no le quieren, que no le quieren, que es que ha perdido votos y escaños cada vez que usted se ha presentado lo ha hecho su partido. No le quieren. Usted viene ahora y me dice no, yo vengo aquí con 12 millones de votos. Claro, ya lo sé si es lo que yo le he dicho esta mañana. Viene con los votos también de Bildu. ¿Por qué le da vergüenza a usted reconocerlo? ¿Quiénes son los de Bildu? Los viejos amigos de la banda terrorista ETA. Está claro, señorías. Yo intento que a usted esto le siente mal reconocerlo y no quiera hablar de esto ni quiera explicarnos de verdad cuál es su programa y qué es lo que va a hacer cuando lo que o quien es irrelevante en esta Cámara me reconocerá o es más irrelevante en esta Cámara un grupo que tiene 85 que uno que tiene 137. ¿Cuál es la relevancia de su grupo en el Senado, señor Sánchez? Pues insignificante. Insignificante como usted. Señor Sánchez, mire, ha hablado usted de la corrupción y ha venido aquí a perdonarme la vida, parece ser, esta mañana, diciendo, no, ustedes no son corruptos, pero bueno, si es que lleva usted diciendo todo lo contrario toda la vida, si es que usted se ha sumado a todo esto de la corrupción. La corrupción depende para quién. Depende para quién. Usted hizo su campaña a sus primarias con el crowdfunding. El tesorero de su partido dijo que era financiación ilegal. ¿Va a responder usted de esto? ¿Nos va a explicar usted esto? ¿Va a dar cuenta a los españoles de esto? ¿O esto no cuenta, señor Sánchez? Señoría, aquí, aquí no cuenta el macrofaude de los seres. Mil millones de euros gastados para financiar una red clientelar de los parados que tanto le preocupaba ayer al señor Ábalos, de esos. Dinero de los parados para hacer lo que todos hemos conocido. Dos expresidentes nacionales de su partido. ¿Qué va a pasar cuando haya una sentencia? El fraude de las facturas falsas del sindicato UGT de Andalucía, el fraude de Inbarcaria, el fraude de Jeremy, los casos Avales, el fraude Plan Bahía Competitiva, el caso Marismas. Mire, me estaría aquí toda la mañana contando sus casos y no daría bastos. Pero si ustedes han robado dinero hasta de las entradas de la Alhambra de Granada, si es que hasta eso han llegado. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios. Y, señora Lastra, señora Lastra, usted tiene en Asturias también algunos casos que afectan al gobierno asturiano del Partido Socialista. Así que, mire, un poco más de seriedad, un poco más de latino y un poco más de claridad. Le pediría claridad. ¿Qué es lo que usted va a conceder a los que hoy le apoyan para que le apoyen hoy y le siga apoyando mañana? Esto es lo que usted tiene que explicar a los españoles. ¿Qué está dispuesto a concederles? Ya sabemos esto del buen rollito, el diálogo, el no sé qué. Esto ya, mire, llevamos mucho tiempo en esta Cámara como para que usted venga a sorprendernos de esto. ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Por qué unos señores como el PDCAT y Esquerra Republicana de Cataluña que han cuestionado el 155, que dicen en esta Cámara que lo que les gusta es la justicia de Bruselas, insultando a toda la justicia española y a todo nuestro sistema judicial, le parece bien como aliados para llevar adelante lo que va a hacer hoy usted esta mañana? ¿Por qué le parece bien eso? La justicia de Bruselas ¿Qué es lo que ha hecho usted? ¿Qué es lo que no quiere contar esta mañana? Esto es lo que tiene usted o debería usted estar dispuesto a contestar. ¿Qué es lo que le va a hacer?